Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer un delicioso pollo alcaparrado. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un pollo cortado así en presas o piezas, ya lo lavé bien con limón, le untan el limón a la presa y lo enjuagan bien. Vamos a usar pasitas, aceitunas, alcaparras, pimienta molida, condimento amarillo, clavo molido, vinagre, 2 cucharadas, aceite como una cucharada sopera, sal al gusto, 4 cucharadas de harina, esto nos va a servir para hacer como para que quede espesito, 3 cuartos de cebolla blanca, 4 chiles huero o iscatic como le llamamos aquí, un chile dulce o un pimiento morrón, este es el chile dulce que se da aquí en la península de Yucatán, en otros estados no hay, le ponen pimiento morrón, 4 jitomates o ajillos y vamos a usar la mitad de esta cabeza de ajo. Lo primero que vamos a hacer es ponerle sal al pollo, calculando más o menos cuánta sal creen que necesita de acuerdo al gusto de cada persona y si le hace falta después pues le ponen llamar cuando se esté guisando. Le ponemos la pimienta molida también, este es a gusto, a nosotros nos gusta mucho, si no les gusta no se la pongan, pero le da un rico sabor. Vamos a dejarlo aquí, unos 5 minutos nada más, mientras cortamos la cebolla y el jitomate. la cebolla le quitan la primera capita esta que tiene, a veces viene como si fuera un papelito, se la quitan y la van a cortar así fileteada, delgada, toda la cebolla la van a hacer así, nada más para enseñarles, el jitomate le cortan este pedacito, lo parten a la mitad y le quitan la semilla, los jitomates y la cebolla la vamos a asar, la mitad la vamos a asar y la otra, bueno un cuartito vamos a asar y el otro cuartito lo vamos a dejar así fileteado. El chile dulce le quitan ustedes esta partecita de acá, que es donde tiene toda, viene pegada la semilla, vean la sacan, yo la guardo, la pongo tres días a secar para que yo la siembre y van a cortarlo igual así en rajitas, también la vamos a asar, el jitomate también lo cortamos así en rajitas, todos así los vamos a hacer y lo parten a la mitad, todo esto se va a asar de todas maneras. Ponen a calentar su sartén, le ponen una cucharada de aceite del que ustedes acostumbren a usar y aquí ya estamos asando, la cebolla les dije una parte, la otra la separé, aquí están los jitomates, la media cabeza de ajo, el chile dulce y ya después ponemos a asar los chiles iscatic o huelos. Ya que calentó el aceite vamos a poner las piezas y las vamos a ir friendo hasta que estén doraditas, bien doraditas. Las van volteando, que queden bien doradas, así vamos a hacer con todas las presas. Miren la cebolla ya está lista, no queremos que estén muy, muy asadas, que queden negritas, sino que esté así. Así ya las sacamos todas, dejamos el tomate que se siga asando y ponemos ahora los chiles. Los chiles se asan, vean y se meten en un recipiente, el que quieran, el que tengan, lo tapan para que sude y ya podamos quitarle la piel. La cebolla que no asamos se la ponemos para que se sofría, porque ese es otro sabor que va a tener. Todo lo que asamos también lo pueden sofreír en lugar de asar. Lo que pasa es que yo para que tengan menos grasa, yo lo aso, pero también lo pueden freír. Le agregamos todo lo que asamos, tomate, lo mezclamos bien. Miren, en la mitad de un vaso con agua voy a poner media cucharadita de polvo. Ustedes lo piden así, tanto en las tiendas como en el mercado, condimento amarillo. Ese se ve como melón, pero vean como agarra el color amarillo. Si tienen azafrán, también le pueden poner, aparte de esto, el azafrán son como unas pelucitas, de unos pelitos. Le ponen unas tres, que le da también sabor, pero es muy difícil de conseguir. Bueno, eso se lo vamos a poner a nuestro pollo. Se lo ponemos, para que agarre su color amarillito. Le vamos a poner aquí, aquí mismo en esta agua, le voy a poner un poquito más de agua para agregar las dos cucharadas de vinagre. Le ponemos uno, una cucharada y dos cucharadas. Recuerden que cuando el vinagre ya tiene mucho tiempo, se le va el sabor, le ponen tres. Si es casi nuevo, tiene muy bien activado el ácido. Miren, esto que creen. Agarré la cosa caliente, la parrilla y me quemé. Yo siempre me pongo miel, dijeron el otro día que con harina y me lo puse, ya me dejó de arder. Se lo agregamos y mezclamos para que tenga un poquito más de jugo. Esto queda así en su juguito, no lleva mucho caldo, sino así en su juguito. Lo pueden poner un poquito más de agua, porque lo cubra, para que cuando lo sirvan con su arrocito no quede tan seco. Le vamos a poner las pasitas, unos 20 gramos, porque lo que queremos es que resalte el sabor de la alcaparra. Por eso es un pollo alcaparrado. Le ponemos las pasitas, si no les gusta, no se las pongan. Como les digo, como unos 20, 30 gramos, nada más para que le de ese saborcito. Las aceitunas igual le vamos a poner, este es de 100 gramos, unos 30 gramos. Lo mismo, no queremos que supere el sabor de las aceitunas a la alcaparra. Porque queremos que predomine el sabor de las alcaparras. Esta es una cucharada sopera de alcaparra. Y vamos a agarrar una cuchara, agarrar una más chica, y las van a aplastar así, para que tenga más sabor. Si quieren ponerle un poco más, es a gusto, se la pueden poner. Y ya las agregamos. Y mezclamos muy bien, para que todo tenga ese rico sabor. Le ponen agua, que apenas lo cubra, eh. Todavía nos falta la harina, que le vamos a poner con el agua. Pero no queremos que quede seco, ni con mucho caldo. Así está bien, y lo tapamos. A la harina, dos cucharadas soperas, agarré nada más. Le ponemos agua. No mucha. Y vamos a disolverle, bien, 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 bien. Miren, con un coladorcito voy a ir agregando la harina, con el agua, y Alberto le va a ir moviendo. Porque aquí en medio se lo voy a poner. Tienen que mover rápido, para que no se hagan grumos. Y va moviendo rápido, 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 y vamos echando. Para que se haga como un col. El col es el que quede espesito, así como un atolito. Es lo que queremos, que el caldito de este guiso nos quede un poco espesito. Que le mueva, mueva bien, bien. Y ya lo tenemos. Entonces, ahora, con cuidado, mezclamos todo. Y vean, nos queda como un caldo, así espesito, que es como un col. Como cuando hacemos el guiso del tamal, nos queda así espesito. No tan espeso como ese, sino que quede espesito. Vean. Dos cucharadas llevo nada más. Y ya lo dejamos. Lo tapamos. Bajamos bien la llama. Y esperamos unos cinco minutos y ya está nuestro guiso. Ahora vamos a quitarle la pielecita a los cuatro. Lo van a pelar bien. Le quitan bien toda esta piel que está negrita. Todas se la quitan, lo pelan. Se los echan así. O le pueden quitar también las semillas, si no quieren que pique tanto. Vean, todos se lo quitan. Así van a hacer, a todos le quitan esta partecita. Voy a agarrar una tijera. Le cortamos esta parte del tallito. Y ya está listo para ponerlo dentro del guiso. Así voy a hacer los cuatro. Vean, le ponemos los chilitos. Y ya está listo. Vamos a dejar unos dos minutitos nada más. Y vean, ya está lista la carne, ya está suave. O sea, el pollo. Y ya lo tapamos dos minutos, apagamos y servimos. Vean qué delicia. Huele riquísimo. Cómo es verdad que cada comida, aunque lleve los mismos ingredientes. Muchas veces tomate, cebolla, chile dulce. El sabor, nada más con esto que le ponen, cambia amigas. De verdad, esta comida, amigos, es delicioso. Voy a esperar que se enfríe, porque después me quemo. Todo asadito le da un sabor más rico. Riquísimo. Ahora sí vamos a probar. Lo pueden acompañar con un arroz, con una sopita, con frijol machacado, refrito, unas tortillas al comal, con lo que ustedes quieran. Es delicioso. Cuando lo hagan con cualquier platillo, tómenle sus fotos y súbanla tanto a mi grupo, como a mi página del Facebook Roxy Lu, mis recetas. Y ahí podemos comentar, pedir cualquier petición que tengas de algún platillo, en fin. Interactuar. Gracias por darle manito arriba, por suscribirse al canal, por ver los videos todos completos, por compartirlos para que siga creciendo nuestro canalito. Muchas gracias por sus comentarios. Les envío un fuerte, fuerte abrazo. Muchos besos y que tengan una excelente mañana, tarde y noche.